La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya hoy a lo que llamamos el domingo de la ascensión del Señor. Realmente la fiesta se celebró el jueves anterior, 40 días después de la resurrección del Señor. Pero en Colombia y en otros países se pasa la celebración a este domingo. Les comparto a ustedes el evangelio de este domingo, tomado de San Lucas en el capítulo 24, versículos 46 a 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así está escrito, El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Con esta fiesta de la ascensión del Señor, nosotros terminamos o vamos terminando todo este tiempo pascual. Y el Evangelio nos da la oportunidad para mirar tres aspectos fundamentales de lo que significa esta fiesta, la ascensión del Señor. En primer lugar, lo vieron levantarse, dice el texto. Es decir, Jesús lo separa un poco de la ciudad y va a un lugar solitario y lo vieron que se levantó. Y luego, ya sabemos nosotros, por el catecismo, como una vez que Jesús vuelve al Padre, se sienta a la derecha de su Padre Dios. Nosotros lo profesamos en el creyente. Creemos que Él está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y mientras se elevaba, dice el texto, los bendecía. De tal manera que esa ascensión del Señor, que es esa gracia especial que tiene Jesús para volver al Padre Dios, es también para nosotros toda una bendición. Es la culminación de la obra de Jesús. Pero es también el inicio de la Iglesia. Prácticamente, el evangelista San Lucas, que es el que escribe los hechos de los apóstoles y el que narra el texto del Evangelio de hoy, nos presenta este acontecimiento como la culminación de la misión de Jesús en la tierra, pero al mismo tiempo, el comienzo de la misión de la iglesia. Tenemos la bendición del Señor para seguir evangelizando, para llevar el Evangelio como buenos cristianos que somos. A eso nos compromete esta fiesta de la ascensión del Señor. Somos enviados. Una vez que Jesús fue elevado al cielo, desde la diestra del Padre Dios, envía luego al Espíritu que nos da fuerza. Pidámosle al Señor en este día tan importante, en el que vamos a elegir el Presidente de la República, que nos bendiga también a nosotros, que bendiga a nuestra patria, que la persona que Él indique a gobernar al país, sea una persona que tenga el criterio y la sabiduría de Dios. Que el Señor entonces nos dé su gracia, nos mantenga en la alegría y en la paz. Les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.